El camino de la cruz es el camino de la vida. La cruz es el centro del misterio de la salvación, del sobreabundante amor de Dios, el cual, amándonos, nos ha entregado a su Hijo. Siguiendo a Cristo, recorremos el itinerario del dolor que culmina en alegría, de la cruz que prepara la resurrección, de la muerte que se transforma en vida. Ahora, hagamos este viacrucis en comunión con la Iglesia. La palabra de Dios, la voz de Santa Teresa de Jesús, Madre de los espirituales, la súplica de la liturgia, nos van a ayudar a vivir la gracia del misterio de la pasión, que se transforma en amor, el amor de Dios que llega a nuestra vida. Represéntate a Cristo delante de ti, siempre que pienses de Él. Acuérdate de su amor por ti, que amor saca amor. Acostúmbrate a enamorarte de su humanidad. Tráele siempre contigo. Mira que te mira. Acompáñale. Habla con Él. Pídele por tus necesidades. Quéjate a Él de tus trabajos. Alégrate de estar con Él. No te olvides de Él en esta hora. Dile palabras que te salgan del corazón. Vamos a acompañar a Cristo en su pasión. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro, que deja impreso lo que se ha de leer y hacer, de manera que no se puede olvidar. Andar el camino de la vida en compañía de Jesús es un grito de esperanza. Con Él la muerte no tiene la última palabra. Hoy abro mi corazón a ti, Señor Jesús, para aprender verdades. El amor es más fuerte que el odio. El amor no entiende de límites ni de treguas. La vida se nos da en abundancia. Cuando tú subes, camino del Calvario. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. No dejen de considerar muchas veces la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien. La cruz, signo y recuerdo de la entrega con más pasión y más gratuidad jamás vivida. Cuando el camino es áspero y las cargas insoportables, sabemos que tú nunca nos dejas solos. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae en tierra por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar de la cruz. Y verá cómo se la ayuda también a llevar el Señor y con el contento que anda. Tercera estación. Miles de hombres y mujeres mordiendo el polvo cada día, aplastados por la depresión y la tristeza, por la violencia y la explotación, por la pobreza o la debilidad. Señor Jesús, tu ternura nos levanta. Tus ojos nos regalan una mirada de compasión para los que están caídos. Señor, mírame con tu ternura. Te necesito. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabecí. La madre sale al encuentro. ¿Cuántas veces salen las madres al encuentro? ¿Su presencia fortalece y de qué manera? Cuando voy a tu encuentro, Señor Jesús, me hallo con la luz de tu mirada, y sé que nunca me dejarás en el camino. Señor, nos acordamos de tantas madres que sufren por sus hijos. Le pedimos a María que consuele sus corazones. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta estación. Jesús ayudado por un cireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Bien de todos los bienes, Jesús mío. Ordenad luego modos, como haga algo por vos. Que no hay ya quien sufra recibir tanto y no pagar nada. Cueste lo que costare, Señor. No queráis que vaya delante de vos tan vacías las manos. Cuando arrimamos el hombro a toda situación injusta y dolorosa, somos cireneos de Jesús. Le ayudamos a llevar su cruz. ¿Cómo es que necesitas mi ayuda, Señor Jesús? Aquí tienes mis manos. Aquí estoy disponible. Haz de mí lo que quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Quisiera yo siempre Traer delante de los ojos su retrato e imagen Ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera El gesto de una mujer Tan gratuito, tan valiente Así es el amor Solo cuando consolamos y cortamos la hemorragia De los que sangran Podemos descubrir y bordar en nuestro pañuelo El rostro de Cristo Señor Jesús Quiero consolarte Quiero enjugar el rostro de tanta gente que sufre Porque así Te consuelo a ti Y te alivio a ti Cuando te miro, Señor Jesús Con la cruz a cuestas Tu rostro Se queda grabado en mi corazón Y toda mi vida Se abre a tu amor Señor Pequé Ten misericordia de mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Séptima estación Jesús cae en tierra Por segunda vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Acuérdense de sus palabras Y miren lo que ha hecho conmigo Que primero me cansé de ofenderle Que su majestad dejó de perdonarme Nunca se cansa de dar Ni se pueden agotar sus misericordias No nos cansemos nosotros de recibir Marcados por heridas profundas Soledad Fracaso Desprecio Falta de afecto Sumergidos en el pecado Caídos al dar por bueno Lo que es mediocre Y al llamar virtud A lo que es cántaro agrietado Abrazados una y otra vez a la mentira Si caigo Señor Jesús Por segunda vez Tú me das la mano Tú sigues contando conmigo Pase lo que pase Señor Pequé Ten misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Octava estación Jesús consuela A las mujeres de Jerusalén Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo No me ha venido trabajo Que mirándoos a vos Cual estuvisteis delante de los jueces No se me haga bueno de sufrir Con tan buen amigo presente Con tan buen capitán Que se puso en lo primero en el padecer Todo se puede sufrir Es ayuda Y da esfuerzo Nunca falta Es amigo verdadero Nunca nadie como Jesús Dio un papel tan protagonista a la mujer Él quiso beber del cántaro De la samaritana Perdonó a la que tanto amó Se dejó embalsamar Y querer por ellas A las abatidas de la tierra Tú Señor Jesús Les dices palabras de aliento Eres el amigo verdadero Señor Pequé Ten misericordia de mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Novena estación Jesús cae en tierra Por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste el mundo Que esta llamo yo Verdadera caída La que aborrece el camino De oración Por donde ganó Tanto bien Allí entenderá Lo que hace Y ganará arrepentimiento Del Señor Y fortaleza Para levantarse Pueblos enteros Caídos Incapaces de ponerse de pie Gentes desorientadas Sin saber qué hacer Ni por dónde ir Tantas personas Sin camino Pero si desde el suelo Abro los ojos Te veo a ti Caído por nosotros Gritando al oído Ánimo Levántate Señor Pequé Ten misericordia de mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Décima estación Jesús Despojado De sus vestidos Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Es muy buen amigo Cristo Porque le miramos hombre Y vemosle con flaquezas Y trabajos Y es compañía Que afán por despojar Al pobre de su vestido Al hambriento De su pana A todos los pequeños De su dignidad Queremos ser hermanos Pero hacemos trizas La paz Queremos compartir Pero no dejamos Que el pan Sea pan nuestro En una mesa común Queremos respirar A aire limpio Pero no respetamos La naturaleza Y tú Señor Jesús Te dejas desnudar De la vida Para vestirme Con una túnica De alegría Cuánto amor El tuyo Cuánta ingratitud La mía Señor Pequé Ten misericordia De mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Undécima estación Jesús Clagado en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Siempre que se piense De Cristo Nos acordemos Del amor Con que nos hizo Tantas mercedes Que amor Saca amor En lo alto En lo alto de la cruz Se vislumbra El triunfo De la vida Sobre la muerte Jesús No es un fracasado Lo absurdo Es vencido Por la esperanza Al pie de la cruz Señor Jesús Abro mis manos Y recojo tu amor ¿Cuándo se despertará Mi amor por ti? Señor Jesús Te miro al pie de la cruz Veo tu rostro Tus ojos bajos Y me quedo ahí Mirándote En silencio Señor Pequé Ten misericordia de mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Dijome una vez El Señor Que pusiese los ojos En lo que Él había padecido Y todo Se me haría fácil Pequeño en la cuna Y pequeño en la cruz Pero fuerte Para fortalecer Toda rodilla vacilante Nacido en el silencio Y muerto en la soledad Pero dando siempre Motivos de aliento A todos los abatidos Pero tu semilla de amor Ya está sembrada En mi corazón El fruto No tardará En asomarse Señor Pequé Ten misericordia De mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Décimo tercera estación Jesús en los brazos De su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste el mundo Es bueno pensar Las penas Que allí tuvo Y por qué Las tuvo Y quién es El que las tuvo Y el amor Con que las pasó Estése allí Con él Toda una vida En los brazos De la madre La que sintió El primer aliento Recoge ahora El último suspiro Todo se ha cumplido Señor Jesús Abro mis brazos Para acogerte Como María Al tocar tu cuerpo Muerto Tu amor Me recorre por dentro Tu vida Vence mi pecado Quiero quedarme Acompañando a María A su lado Recogiendo también Tu cuerpo herido Con ella Señor Señor Pequé Ten misericordia De mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Décimo cuarta estación Jesús Es puesto en el sepulcro Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Poníame En las manos De Dios Que él sabía Lo que me convenía Que cumpliese En mí Lo que era su voluntad En todo Ningún sepulcro Puede retener El grito imparable De la vida La tierra pronto Se llenará de risas Y cantares Una fe de resurrección Pide ir más allá Del monte de las lágrimas Señor Jesús Cierro los ojos Y me pongo Confiadamente En tus manos Hágase en mí Tu proyecto Amén Señor Pequé Ten misericordia De mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Decimoquinta Estación La resurrección De Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Mirad lo resucitado Que sólo ver cómo salió del sepulcro Os alegrará Con qué claridad Con qué hermosura Con qué majestad Qué victorioso Qué alegre Qué alegre Pues Es mucho Que A quien tanto Os da Volváis una vez Los ojos A mirarle Jesús Como había prometido Ha resucitado Esta fue la buena noticia Que recorrió el mundo En aquel entonces Y que aún sigue divulgándose Por doquier Cristo ha resucitado Cristo ha vencido A la muerte Que en este tiempo De cuaresma Que es un tiempo De contemplar la cruz La pasión Sea un momento Para prepararnos Para prepararnos A la luz De la resurrección Y que nos ayude A sentir Que realmente Las promesas De Cristo Se cumplen En nuestra vida Oremos Concédenos Padre Unirnos en la fe A la muerte Y sepultura De tu Hijo Para resucitar Con él A una vida nueva El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios